Great. ¿Qué escrotolamos esta? A ver, déjeme, le llamo a Juanito. Bueno, ya está en mi Discord, nada más. ¿Te enteraste del video de Dallas? Oh, es Michu. Oh, qué aburrido, man. O sea, yo no podría ver un video que dura lo mismo que una película. Si no me entretengo viendo una película, menos a un wey traumado. Damos, gracias por este sub. Bienvenidos a hacer el Slot Squad. Menos a un wey traumado hablando de la cámara así todo el tiempo súper enojado. O sea, nope. Hola, ¿me escuchas? Qué horror. Me siento hasta mal. Ahí vengo. A ver, déjeme. Dale, dale, dale. Ay, qué pedo, pedo. Es traje de baño. Es traje de baño. ¡Espera, Your Drag! ¡Your Drag! Muchas gracias por esta suscripción de cuatro meses. Bienvenidos a Salas, Slot Squad. Espero que te la pases muy bien. Bebes, es traje de baño, ¿ok? So, no se preocupen. Bye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Night. Ustedes decían cuál es hacer. Pero sé que vergüenza aplicando un vestido. Déjenme voy por un short. Voy a ponerme un short. No, es perro. Vamos a recoger esta nada. Disculpen. Me ensucié toda con el taco. Perdón. Un gang de Frank Caster con Flash Pilar. ¿Qué? Ay, 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 ay. Increíble, Seco. ¿Cómo está aguantando, Seco? ¡El outplay dos contra uno de Seco! TP por parte de Fabián Laster. Lolo capea y se va a llevar el kill. Se va a llevar el kill de... 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 De Frank Caster Chiqui. ¿Puedo bardear, Grafo? ¿Podemos bardear? Men, ando vestida súper rara. Lo siento, Iwasa, Cora, Wifron, Keyboard. Mi error, amiga Arifail. ¿Por qué no puedo dejar de ver tus ojos? Porque me tiemblan. ¿Ya en 15 días puedo cumplir un año contigo? ¡Qué bonita! Oigan, estoy muy emocionada. Quiero ir a México. Nadie te encargo hoy, compa. ¿Cuál ahí te encargo? Si tú también puedes ser. Si tú también puedes ser. ¿El de tiene más tetas que tú? Sí. Sí. Pero sin embargo estás en mi canal viéndomelas a mí y no a él. En su canal. Dice a la madre, yo vengo por tus ojos. ¿Cuál es tu episodio, Fab de HubSponka? Estoy cayendo todo. Yo soy igual. A mí me caga mi letra. Mira, Middle XT. Y Chemok. Eso fueron los de ayer. Twitch para infierno. Y gracias por esa suscripción. Y bienvenidos a hacerles, MatSquad. ¿Cómo es tu letra? ¿Y cómo es separada o juntita cursiva? Depende. Me gustan los dos. No me gustan estas canciones Güey, te estoy inscribiéndome ¿Podrías aceptar la solicitud que te envíe? Uno, no acepto Dos, menos aceptaría de una persona que me dice güey Porque yo no les hablo de güey a ustedes Gracias, Knight El de Chemok No entiendo las personas que vienen y me ponen güey Bueno, menos mal Oigan, ya me quiero quitar los chongos porque me calan mucho ¿No les importa qué? ¿Verdad que molesta a mí? Yo ya me los quité Güey, pero es que porque yo traigo Yo traigo de que peluca ¿Ah, serio? Uh-huh No, me interesa tu pelo Espera Ya, papá, ¿por qué? Ya, ya, ya Ya Un estornudo es como si tuvieras un orgasmo Qué asco Ahí quedó el tuyo, Ale Yo nunca he tenido un orgasmo Mi amor Listo Alá, ¿qué ha pasado? Voy a poner un short A ver, a ver, espera Vamos a recoger esta, nada Disculpen Me ensucié toda con el taco Perdón Esperen, ahí me encuentro ¿Cómo no te vas a suscribirte? ¿Cómo no sabes suscribirte? No, no sé suscribirme En serio, no sé Si te enseñamos, si te enseñamos, ¿te suscribes? Sí, pero me suscribiría como en mayo porque me voy a ir a la playa Ah, bueno, va pues Mira, haz de cuenta No sé a quién estás viendo Si Juanami Y arriba Dice suscribirte Al lado donde dice conseguir bits Estoy en un iPad No sé ahí como Ah, bueno, entonces Ahí arriba ¡Gracias! Pero pues espero que ya pronto se ponga a hacer los míos Tengo como las ganas de hacer diferentes peinaditos Por ejemplo, una con un chonguito, otra con dos trenzas Otra con de que dos cebollitas Y así varios peinados para que se vea de que diferente Y de que con diferente ropita y ese rollo Siento que estaría muy muy cool Entonces, pues eso Siento que estaría bonito para que tengan como emotes míos y así ¿Cuál es el emote exclusivo de Legit 3? Ay, es mi favorito Jefferson, mira, te lo voy a enseñar Amigos, no me empujes Ahí está Listo El de Alex Alex sí lo viste, ¿verdad? Igual si algún mod me puede ayudar sacándole clip Me voy que me voy a beber, va Salti Que te vaya muy bien y te pongas la peda de tu vida Nos vemos, va y Salti, te amo mucho Corbita Sí soy Ok, Miss Aing ¿Cuál es el resultado de la MTU betting? Creo que es 3 de John Pero no estoy muy segura porque... Sí, es 3 de John Ay, esto ya no jala, bebé Ya mañana voy a comprar otro ¿Esto es Miss Aing? Sí ¿Cuál es el resultado de la MTU? Gracias.